Esta noche nos encontramos a Roberto Paz con nuestro compañero Juli Martínez y que más esta lucha donde vemos que se descontrola nada más y menos que vienen desde el centro de alto rendimiento de CAR de Lucha Libre en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, vinimos desde el centro de alto rendimiento CAR de Crash en Ciudad de México, en Ecatepec, Estado de México, para ser más preciso, venimos hasta esta arena a Roberto Paz de Guadalajara a demostrarles lo que es la verdadera lucha libre. Así es, conmigo es la segunda vez que me presento en esta arena, pero ahorita vine a demostrarle al señor Roberto y a Willy que el centro de alto rendimiento de Crash es el mejor que está aquí. Damas y caballeros, el día de hoy me presento, yo soy Joni Martínez, estoy con toda la actitud y el día de hoy veo que ustedes estuvieron en un gran, gran homenaje a Obed, ¿qué nos pueden compartir? ¿Qué te podemos decir? Mira, desgraciadamente cuando nuestro amigo Obed falleció, tuvimos una función a los días siguientes. ¡Váense a la chingada! ¡Estamos en una entrevista! ¡Respeten! 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 ¡Cuando quieran! ¡Cuando quieran! ¡Aquí en Guadalajara, güey! ¡Aquí no saben pagar! ¡Aquí es pura gente! ¡Ya te pagué en euros, cabrón! ¡Yo no, ya te pagué, güey! ¡Ya te pagué! ¡Nosotros cobramos en euros! ¡Y a ustedes les vamos a juntar los kilos de frijol y arroz cuando quieran ir! ¡Pues allá en tu casa ya te vamos a comer! ¡Cuando quieras! ¡Aquí o allá! ¡Aquí o allá! ¡Ustedes toman la fecha! ¡Vámonos! 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 ¡Chale! ¡Gracias! ¡El 9 de octubre! ¡Díganles que el 9 de octubre para que vayan juntando para el camión! ¡Gracias! ¡Los chale! ¡Aquí van a cortar! ¡Vámonos! ¡Para los chalejos! ¡Fueba, los chalejos! Damas y caballeros, pues, acabamos de ver como un fuerte enfrentamiento entre los chicos de Roberto Paz y los chicos de The Crash del Estado de México así es, así que estén al pendiente, 9 de octubre Roberto Paz versus The Crash así que estamos viendo ahorita este fuerte enfrentamiento estén viendo al pendiente, vean nada más en qué está acabando todo este show oye, creo que se acaba de descontrolar ya vemos por parte de alto rendimiento luchadores de la arena de Roberto Paz que se acaba de descontrolar y ya vemos que posiblemente esto va a crear un caos en las próximas presentaciones de alto rendimiento de lucha libre, de cara de lucha libre y que ahora que esto ha llegado, algo más creo que ya vemos un poquito de lo que estamos viendo y que puede llegar a una rivalidad ¿no? Johnny Martínez así es, puede llegar a una gran rivalidad y pues nos despedimos nosotros somos Lucha Libre CL Conce esperen más información más noticias sobre nuestra página nuestras luchas y sobre todo que la mejor página de lucha libre solamente se le conoce sí, háganos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!